Hola, mi compañera Marla Arpa y su servidor Eben Ramos presentaremos el artículo sobre la producción de un microRNA que ayuda a la salmonella a su supervivencia dentro de la célula. Las técnicas que se utilizaron en este artículo es la secuenciación para conocer el perfil de expresión de los microRNA en células infectadas con salmonella, Northern Blot y QRT-PCR para conocer la presencia de sal 1 en las células infectadas con salmonella y por último Western Blot para detectar la presencia del complejo de la proteína Argonauta 2 con sal 1 que se explicará más adelante. Bueno, en esta figura número 2 lo que deseaban comprobar era la producción del microRNA de sal 1 maduro en las células epiteliares intestinales que estaban infectadas con salmonella por medio de la técnica de Northern Blot y QRT-PCR que son las figuras 2A y la 2B. Lo que podemos ver en la figura 2A es que la banda que corresponde al microRNA maduro de sal 1 que es alrededor de 22 nucleótidos. En el control negativo o en la simulación por infección no se encuentra nada como es esperado y en la salmonella que pues está sola solo se produjo un fragmento o bueno fragmentos de alrededor de 300 nucleótidos y en contraste la línea celular huésped que estaba infectada con salmonella se generaron no solamente los fragmentos grandes de 300 nucleótidos sino también fragmentos medianos y pequeños de entre 70 y 25 nucleótidos respectivamente. Más adelante pues se va a explicar el papel de la proteína argonauta en este proceso pero en esencia pues ambas ilustran lo mismo que es que el microRNA que es producido por salmonella o sea sal 1 solo fue detectado en muestras donde las células huésped que corresponden a la línea celular HT29 estaban infectadas con salmonella o sea la cepa de salmonella enteriditis 472 y en cuanto a la figura 2A y 2D pues al darse cuenta de que sal 1 solo se puede generar en las células huésped que están infectadas por salmonella lo que hicieron fue bloquear la entrada de la cepa en las células por medio del suministro de una molécula que se llama INP0 es como una estructura parecida a una jeringa que permite inyectar factores de virulencia como en este caso podría ser sal 1 y bueno posteriormente a inhibir la inyección por este sistema mediante esta molécula lo que se hizo fue testear la cantidad de bacteria intracelular y el nivel de sal 1 en las células y como se puede ver en la figura 2C en comparación con el control se puede ver que INP0403 o sea la molécula que inhibe bloqueó fuertemente la entrada de la salmonella en las células entonces como consecuencia de este bloqueo o sea de la entrada de la salmonella pues esto llevó a una proyección casi nula o escasa de sal 1 bien para el caso de la figura 3 una vez que comprobamos que sal 1 se expresa de manera dependiente de la célula huéspedera lo siguiente a comprobar es cómo se procesa el RNA para esto los autores propusieron que el método de procesamiento era mediante digestión enzimática por lo cual diseñaron dos versiones previas de sal 1 sal 1 en la figura es lo que se muestra en verde y la secuencia que codifica para estos hairpins fueron introducidas en plásmido en células y se encontró en la figura C mediante un QRT-PCR que la versión pre madura pre 1 es la que infecta y bueno existen dos enzimas las cuales se encargan del procesamiento de las estructuras pequeñas de hairpins que eso es Dicer y la proteína Ergonauta 2 entonces para determinar si la biogénesis de sal 1 se da de manera similar se da por una u otra se hicieron este un experimento en el que se silenció el gen de la enzima Dicer y otro en el que se silenció el gen de la proteína Ergonauta 2 entonces lo que se encontró es lo que vemos en la gran mayoría de las figuras que corresponden a las figuras de E, F y G y se vio que la enzima Ergonauta 2 es la encargada de llevar a cabo el procesamiento de sal 1 esto porque de manera general se observa que los niveles de sal 1 son menores cuando el gen de la proteína Ergonauta 2 está silenciado y los niveles de sal 1 no se ven afectados si la enzima Dicer se encuentra silenciada y para comprobar que sal 1 se encuentra asociada al complejo de Ergonauta 2 se realizó un Western Blood que es la figura H en el que se introdujeron anticuerpos contra la proteína Ergonauta 2 con el objetivo de inmunoprecipitar el complejo y se encontró que sal 1 mantiene una relación con Ergonauta 2 ya que esa molécula se encuentra en el precipitado bueno en la figura 4 lo que deseaban era realizar la identificación de la forma primaria o la forma más esencial de sal 1 en las células hospedadas infectadas con la bacteria y partiendo de esta forma primaria y posterior al procesamiento de esta como pues este la forma primaria podía ser escindida y llegar a formar presal 1 y sal 1 este en su estado maduro secuencial hay que mencionar que hay siete locus o sitios dentro de su genoma desde donde se puede transcribir sal 1 y lo que hicieron en este experimento fue amplificar tres fragmentos primarios los cuales les llamaron presal 1 a b y c y ellos se encontraban aguas arriba del gen 16 c ribosomal y es lo que se observa en una figura 4a entonces pues para confirmar que existe una dependencia en la proteína Ergonauta 2 para la biogénesis de sal 1 los tres fragmentos de presal 1 se clonaron en un vector en las células hospedadas y estos fragmentos primarios de transcripción de ARN sal 1 se transfectaron en estas células con la finalidad de comprobar este la subsecuente producción de presal 1 y sal 1 dentro de la célula y como se puede observar en el análisis de northern blood y de qrt pcr que corresponde a 4b 4c 4d todos los fragmentos primarios de transcripción de sal 1 se dirigieron con éxito en presal 1 y sal 1 maduro respectivamente y esto se ve de forma clara al comprobar pues la presencia de las bandas que corresponden a estos fragmentos a presal 1 y sal 1 maduro mientras que los niveles de expresión de presal 1 y sal 1 maduro este disminuyeron significativamente cuando las células cotransfectadas con RNA este de silenciamiento este eran específicos para la proteína Ergonauta 2 y esto pues dura vez este lo que hace es comprobar la dependencia que hay en el procesamiento de presal 1 mediado por Ergonauta 2 en sus formas de presal 1 y sal 1 maduro entonces sigamos con la figura 5 para comprobar la relación de sal 1 con el proceso de infección de salmonella se realizó un experimento en el que las células ht 29 se les introducía un oligonucleotido anti sal 1 con el objetivo de evitar que sal 1 cumpla su función y lo que se encontró está en las figuras a y c es que los niveles de sal 1 en presencia de este oligonucleotido fueron más bajos en comparación con las células sin el oligonucleotido y tomando en cuenta el tiempo y la dosis de infección en ambos casos el resultado fue el mismo lo siguiente es analizar cómo esto afecta a la supervivencia de la de salmonella dentro de la célula y esto se puede observar en las figuras b y d en función del tiempo y de y de la dosis de infección lo que se encontró fue que con bajos niveles de sal 1 el porcentaje de supervivencia de salmonella disminuye en comparación con la otra condición estos resultados nos indican que sal 1 está implicado en la facilitación de la replicación bacteriana así como la supervivencia de la bacteria y siguiendo con la figura 6 sal 1 como mencionó mi compañera posee varios locos a partir de los cuales se puede transcribir entonces lo que se quería comprobar es cómo la reducción de estos locos afecta a los niveles de concentración de sal 1 así como el crecimiento de la bacteria y su supervivencia y se encontró que el crecimiento bacteriano no se vio afectado este sin embargo los niveles de sal 1 y por lo tanto la supervivencia si se vieron afectado comprobando una vez más el papel de sal 1 en la supervivencia y en el proceso de infección de de salmonella bueno en la figura 7 lo que hicieron fue comprobar en un modelo de ratón el papel de sal 1 en la facilitación de la infección por salmonella y para este propósito lo que hicieron fue construir un vector del antivirus que expresaba sal 1 para que éste fuera suministrado en los tejidos del colon del ratón y además construyeron otro vector del antivirus que contenía tres secuencias que son complementares a sal 1 y esto pues con la finalidad de crear como un tipo de esponja molecular que absorbiera sal 1 y como se muestra en la figura 7 a los ratones que fueron pretractados con vector del antivirus que producía sal 1 este o vector del antivirus este de productor de sal 1 más las esponjas moleculares o el vector del antivirus control que estaba prácticamente vacío este el día 3 los ratones que fueron infectados intragástricamente con la cepa bacteriana después de seis días o sea se esperaron tres días más después de la eutanasia de los ratones los tejidos del colon del ratón se analizaron para determinar este los niveles de sal 1 y la supervivencia intracelular bacteriana y en la figura 7b lo que se observa es que el nivel de sal 1 en el tejido del colon se elevó significativamente en ratones que fueron infectados con la salmonella en comparación con los que no lo interesante es que el nivel de sal 1 en los tejidos del colon infectados con salmonella aumentó aún más cuando los ratones fueron tratados con el vector del antivirus que producía sal 1 pero disminuyeron notablemente cuando los ratones pues fueron tratados con la esponja molecular que pues contenía este ajá estas secuencias que eran complementarias a sal 1 y pues bueno también hicieron la determinación de los niveles de colonización de salmonella en el tejido del colon del ratón y pues como era de esperarse hubieron este más unidades formadoras de colonia por miligramos de tejido en los ratones que fueron infectados con salmonella y tratados con el vector productor de sal 1 que con los tratados que con los ratones que no fueron tratados con este y fueran tratados con la esponja molecular y esto sugiere que el aumento del nivel celular de sal 1 promueve mientras que el agotamiento de salud intracelular suprime la supervivencia de salmonella y bueno ya para afinar las conclusiones lo que hicieron en este artículo fue demostrar que salmonella puede explotar la maquinaria y procesamiento de micro rna no canónica que es mediada por la proteína argonauta 2 de las células de mamífero para procesar su fragmento de rn que es no codificante y de origen ribosómico a un micro rn de 22 bases y que esto ocurre específicamente cuando hay una infección de la bacteria a la célula huésped y la generación de este micro rna que se llama sal 1 maduro facilita la amplificación intracelular y la supervivencia de la bacteria y por lo tanto los fragmentos de micro rna como sal 1 pues se puede asumir que puede representar una nueva clase de factores de virulencia que están asociados a la infección bacteriana y a la supervivencia sin embargo este los investigadores declararon que aún no se conoce el mecanismo patogénico y eso sería todo por nuestra parte gracias 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 por ver el video